La denuncia la presentó el fiscal del Colegio de Optometristas de Costa Rica ante el Ministerio de Salud este lunes. La acción fue motivada por una serie de consultas por parte de usuarios por medio de redes sociales donde denuncian la prestación de este tipo de servicio a domicilio. Actualmente tenemos una empresa, bueno ahora me pasaron otra también, que está haciendo visita domiciliar para servicios de optometría, lo cual es irregular, irresponsable y no es algo que el Colegio Optometrista respalda. También por el tema del reglamento del Ministerio de Salud con respecto al COVID-19, para evitar aglomeraciones este tipo de servicio jamás podría ser. De todos modos, aunque no existiera el tema del COVID-19, no se puede hacer un tipo de examen en una casa porque no reúne las condiciones para hacer un examen clínico de optometría como tiene que ser. Para el colegio, este tipo de servicios, además de ser competencia desleal, podría convertirse en riesgo para los usuarios. Mientras tanto a la población le hacemos un llamado que por favor, si llegan este tipo de anuncios de visita domiciliar o visita a casa, que por favor omitan este tipo de publicidad, ¿verdad? Porque probablemente ese examen no sea asertivo, se salten muchas cosas, haya muchos, muchos problemas en el camino, ¿verdad? La optometría es un servicio que complementa varias cosas, que es la salud visual, la parte funcional y motor ocular, donde está la parte refractiva, y hay una parte que es de seguimiento, cómo se siente ese paciente después con sus lentes de contacto, con sus gafas. Hay pacientes que llevan terapia visual, no necesariamente son de gafas. Entonces, todo eso, hacerlo a domicilio, se complica mucho, muchísimo. El servicio a domicilio puede convertirse en un foco de contagio de COVID-19.